Hola niñas y niños de quinto grado, espero que se encuentren muy bien todos allá desde casita. Les doy la bienvenida a este último día de la semana a su clase de matemáticas. Seguiremos trabajando en la unidad número 11 que corresponde a los polígonos, solo que en esta ocasión iniciaremos la lección número 3. Calculemos el perímetro de un polígono. Bien, para trabajar vamos a dar inicio con la clase número 1 que tiene un objetivo que es calcular el perímetro de los polígonos. Material que vamos a necesitar es únicamente una regla y las páginas que vamos a trabajar son la página número 157 para la guía del docente y la página número 123 para el libro de texto del estudiante. Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Melgar. Bien, vamos a dar inicio. Perímetros de polígonos. Vamos a empezar este tema con un pequeño problema. El cual dice de la siguiente manera. El papá de Antonio quiere cercar un terreno que tiene la forma y las medidas del dibujo siguiente. Entonces me fijo que es un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Y podemos observar que esos lados son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen diferentes medidas. Entonces me preguntan cuántos metros de malla necesita el papá de Antonio para acercar su terreno. Entonces vamos a recordar primero que nada que el perímetro de un polígono es la suma de las medidas de sus lados. Quiere decir que para encontrar o para saber cuánto necesita de malla, yo necesito conocer el perímetro de ese terreno. Y el perímetro me dice que es la suma de sus lados. Quiere decir que para encontrar cuánto necesita, voy a sumar la medida de sus lados. Entonces tenemos como un procedimiento operacional que vamos a sumar 58 más 33 más 25 más 67 más 21. Y al hacer esa suma nos da un total de 204. Pero como estamos hablando de longitudes, yo le voy a agregar la unidad. Entonces sé que va a necesitar 204 metros de malla para poder acercar ese terreno. Ya habíamos encontrado el perímetro de triángulos y cuadriláteros de esa misma forma. ¿Lo recuerdan? Bien. Ahora vamos a calcular el perímetro de los siguientes polígonos. Entonces tengo un hexágono. Pero ese hexágono no es un hexágono regular. ¿Por qué? Porque no todos sus lados tienen la misma medida. Y como me están pidiendo perímetro, voy a sumar todos sus lados. Entonces mi procedimiento operacional será 2 más 2.1 más 1.6 más 2.2 más 1.8 más 2. Y al sumarlo me da 11.7. Que quiere decir que el perímetro de este hexágono irregular es de 11.7 centímetros. Recuerden agregarle las unidades con las que estamos trabajando. Bien. Vamos a seguir calculando el perímetro. Tengo una segunda figura. Esta figura tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces como me piden perímetro, recordemos que vamos a sumar todos sus lados. Entonces tengo 20 más 10 más 18. Este pedacito de aquí mide 7. Lo está señalando la flecha. Más 9. 20 más 10 más 18 más 7 más 9 me da un total de 64. Por lo tanto el perímetro es de 64. Y agrego las unidades. Metros. Y en este último vamos a cambiar un poquito. Dice, el perímetro de la siguiente ventana poligonal mide 5 metros. Encuentre cuánto mide el lado inferior. Entonces me dan la forma de la ventana. Me están dando cuánto mide la suma de todo. Y me están dando solo el valor o la longitud de 4 lados. Lo que tenemos que encontrar es esto. ¿Qué vamos a hacer? Como ya sé cuánto es la sumatoria de todo, entonces a ese valor que es 5, le voy a restar la suma de los otros 4 lados. Entonces tengo el procedimiento operacional sería, el perímetro es 5. A ese perímetro le resto la suma de 1.2 más 0.8 más 0.8 más 0.8 más 1.2. Entonces primero vamos a hacer la suma. Bajo el 5 y el negativo. Entonces al sumar 1.2 más 0.8 más 0.8 más 0.8 más 1.2 me da 4. Y 5 menos 4 es 1. Quiere decir que la parte inferior o el lado inferior de esa ventana mide un metro. Le agrego las unidades. Entonces recordemos que un perímetro es la suma de todos los lados. Y si me dan el perímetro y me piden encontrar un lado, voy a restar al perímetro la suma de todos los lados. Espero que hayan comprendido. Nos vemos hasta la siguiente semana. ¡Gracias!